El presidente estadounidense Barack Obama visitó este jueves los lugares más afectados por el huracán Sandy. Todavía queda mucha limpieza por hacer y hay personas que aún necesitan ayuda de emergencia. Necesitan calor, energía, comida. Muchas todavía precisan abrigo. Obama prometió que el gobierno enviará la ayuda necesaria. Sandy, que azotó Nueva York, Nueva Jersey y otras zonas hace 17 días, provocó más de 100 muertes en el este de Estados Unidos.